Estamos de excursión, estamos de excursión Para concretar más, llevamos como una semana en un hotel de estos de relájate y no hagas nada y hemos decidido venir al pueblo para ver si hacemos algo productivo Ayer fuimos a ver molinos y hoy vamos a ver creo que un museo, un torreón y una iglesia y así por lo menos nos movemos un poquito y bueno, os voy a llevar con nosotros el día de hoy El señor esposo ya está en China porque no quiere ni que le graben así de refilón Así que nada, no me queda nada más que contaros Hemos estado muy parados pero me he comprometido a empezar a hacer las rutinas de bloglates Ayer casi muero, literalmente, os hubierais reído un montón pero estoy decidido a hacerlas y voy a hacer 21 días de ejercicio para coger costumbre Y nada, os dejo aquí y seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me he cansado del conejo Os cuento un poquito Acabamos de salir del museo del Hidalgo, creo que es y es súper divertido, os lo recomiendo un montón se pueden hacer un montón de cosas, muy 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 interactivos Os habré dejado las fotos de todas las cosas que me he puesto encima pero aparte de eso, había cencerros para tocar, que yo sé que las he montado porque he utilizado todos los cencerros, incluidos los que eran enormes pero es que me hace muchísima gracia y me ha encantado Y ya no me cambio esto, ¿por qué no? Pero vamos, básicamente estamos en la plaza, no sé, se llamará la plaza mayor o la plaza algo Vamos, es una plaza la que tenemos aquí a Don Quijote y Sancho Panza Vamos, que no los termino de ver bien, pero por aquí tengo que tener a Sancho Panza y por aquí, a ver, ahí está Don Quijote, un poquito más para acá Aquí está Don Quijote Y esto que tenemos aquí detrás es el ayuntamiento que la parte de detrás justo tiene la zona como de hacer ellos sugestiones y todas esas cosas pero la parte que es más turística, por aún así decir, pues es esa de ahí y por aquí nos van guiando Ya hemos terminado con el mapa y hemos empezado con el móvil porque era un desastre lo de seguir el mapa así que por aquí vamos a ver si conseguimos llegar El móvil en la reliche que os digan lo que os tenga que decir que por aquí se van quejando Vamos ahí que no sé lo que estoy señalando porque realmente no veo lo que hay en pantalla pero vamos, el torreón que tenéis ahí enfrente pues ahí es donde vamos es la torre del prior y lo único que sé es que hay que subir muchas escaleras pero en el momento que me enteré de la historia pues os voy contando Oye, yo no sé si estos son solo los niños pero a mí me hace mucha gracia cuando no me voy a caer ya está cuando haces un gesto y esto se mueve bueno, acabamos de entrar en la torre del prior y no podemos entrar porque hemos llegado tarde y ya venimos esta tarde y entonces vamos a las excavaciones voy mirando al suelo porque efectivamente me han dicho que me iba a caer y es que me voy a caer entraba en la torre del prior yo no sabía que había nadie y conforme entraba he dicho pero qué lugar más lúgubre o qué sitio más lúgubre y me han escuchado ahí a top en conclusión, si se me mantienen las gafas que llevamos dando mil vueltas para buscar los diferentes números y aviso para navegantes esto a la una y media cierra todo pero cuando es todo es todo además están las 30 qué gafas más feas mirad, nuestra salvación ha sido Don GPS al final porque es que nos hemos puesto a dar vueltas y nos hemos perdido por la vida Dios, qué gafas más feas y siguen siendo feas a quién se le ha ocurrido poner esa gafa pasta así tan feas pero la conclusión es que os voy a dejar aquí un clip de lo que me pasó ayer por el karma y ya hemos llegado prácticamente al coche así que ahora veremos dónde os voy a contar la historia de mi hipo yo ayer estuve viendo un vídeo de Rosy McMichael el super mega hall que subí ayer y me estoy riendo muchísimo porque le dio hipo y decidió grabar igualmente y hoy cosas del karma pues estoy igual que ella y he dicho pues voy a grabar para que os ríais un poquito vosotros también porque esto es el karma chicos es el karma digamos que me ha dado por el domino piso de aquí y así es como me siento un poco porque ayer nos trataron fenomenal y hemos decidido que va a ser la comida oficial de cuando estamos fuera del hotel y ya sabéis que otro de los amores de mi vida es este de aquí el protector solar y hoy me he inventado una canción que es caracol, col, col saca tus cuernos al sol pero échate protector solar que si no te vas a quemar así que después de todas las risas que acompañaban pues vamos a ver si comemos un poquito y volvemos a los monumentos cerrados son las 5, son las 5, son las 5 y eso quiere decir que ya están abiertos todos los monumentos o por lo menos eso tiene que ser así que vamos a terminar de dar una vuelta por el tema de la torre El Prior por donde las ruinas y todas esas cosas y lo que os puedo enseñar os lo voy enseñando porque hay muchos sitios donde no se puede grabar no se pueden hacer fotos solo se pueden hacer fotos en ciertos sitios dentro de los monumentos así que no os puedo enseñar todo que es lo que me gustaría a mí pero os voy a enseñar todo, todo, todo en mitad de la ciudad o sea aquí alrededor con todos los pisos vamos donde vive la gente alrededor está una excavación que hicieron entre 2008 y 2010 en un yacimiento urbano en la calle Gracia que en el cazar de San Juan entonces a pesar de que por lo que comentan hay varios periodos con lo cual al haber varios estratos no lo pueden explicar muy bien por no así decir aquí en mitad de eso de una calle podemos encontrar esta excavación y en la parte de aquí en el otro lado tenemos todos los objetos y todas las cosillas que han sacado pues eso de esta excavación que hicieron aquí en mitad de la calle Gracia que es una calle tan normal como si hacen esto en mitad de la Gran Vía más o menos si sois de Madrid así para que lo intentáis y está súper chulo y súper interesante y si queréis podéis entrar y si no desde la parte de aquí como podéis ver de la calle Gracia lo podéis ver hacia adentro lo que pasa que no podéis ver lo que es el final y lo que hay allí al fondo es justo el museo del torreón al que íbamos a entrar que no hemos podido entrar pero están haciendo una sesión de fotos ahora mismo bueno también es único que el torreón se le llama el gran frío porque antiguamente estaba todo acerallado y con el paso de los años se fue tirando la humbralla y quedó lo que es un resto que se le llama el cubillo ahí lo que es sí está justamente en la derecha en la iglesia de Santa María y ha habido que ahí es una fila autigma pero que no es la auténtica la auténtica Santa María de guerra santa las órdenes y sobre todo la orden que vivía aquí en Alcázar se refugiaba aquí tanto caballeros como los monjes en la época de cruzadas que no viene a ser más que esa guerra santa tanto por parte de los cristianos como por parte de los musulmanes en la que lo que movió un poco era el odio al diferente el que su religión prosperara y estuviera mucho más avanzada que el resto de que el resto de religiones y en la que pues en cierto momento debido a pues un poco la crueldad que existía por ambos bandos decidieron comenzar una cruzada en la que la venganza y el amor a Dios o el amor a la en el caso de los musulmanes hacía que que bueno pues que hubiera enfrentamientos entre ambos bandos y que todo el mundo se uniera para ir contra pues eso contra el diferente que al final es un poco la lección que nos enseña que nos enseñan esas cruzadas que había en aquella época y que bueno que al final deja de ser una guerra santa entre religiones porque no se es capaz de ver realmente que lo que piensa al contrario es tan válido como lo que puedes pensar tú la última planta del torreón del priorato y estas campanas que veis aquí que espero que las estéis viendo bien de luz etcétera porque el sol no lo puedo mover son las campanas que había en el campanario de la iglesia de Santa María que cayó y entonces las autoridades civiles eclesiásticas decidieron o llegaron a un acuerdo para que las campanas originales de esa torre quedaran aquí y no fueran a otro sitio o no obviamente fueran destruidas etcétera entonces estas campanas son de hace vida y media vale hace muchísimo muchísimo tiempo son campanas yo creo que son campanas manuales ahí ya me las estoy empezando a inventar pero yo no había visto unas campanas desde tan 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 cerca así que por eso las estoy grabando porque me resulta super curioso y sobre todo me resulta curioso que obviamente cuando cayó como las campanas son mucho más fuertes porque están hechas de metal pues finalmente fue lo que sobrevivió de ese torreón de la iglesia donde estaban las campanas y están aquí arriba del todo y ya hemos visto todo lo que teníamos que ver me voy a despedir de vosotros porque estamos de comer tanto super malos os acabo de enseñar que hemos tenido que comprar al max y todo yo sé que esto es malísimo pero es que lo necesitamos espero que os haya gustado si ha sido así no olvidéis darle dedito arriba y suscribiros aquí abajito que es gratis si os gustan los videoblogs dejadme comentarios aquí abajito porque lo podemos hacer obviamente y nosotros nos vemos en el próximo video adiós un saludo